Mucho se ha dicho que los personajes de Don't Hug Me I'm Scared representan las etapas de la vida. Siendo Amarillo un niño, Rojo un adolescente, y Pájaro un anciano, Roy vendría representando a un adulto. Sabemos que en el último capítulo, Rojo, quien antes era un adolescente, se volvió un adulto, con una vida monótona y aburrida, con demás adultos exactamente iguales. Pájaro ha muerto, ya que, así como Rojo pasó de ser un adolescente a un adulto, Pájaro un murió de vejez, no fue hasta el capítulo 5 en el que, antes de morir, Rojo trató de hacerle ver lo que sucedía, antes de morir Pájaro se dio cuenta de que las cosas estaban mal, pero ya era tarde, para el último capítulo, de los tres protagonistas solo quedaron dos. Esta vez el adolescente es Amarillo y el adulto es Rojo, pero hay algo que se ha pasado por alto y es que Roy se ha convertido en el anciano. Roy estaba por ocupar el lugar de Pájaro, así como Rojo estaba por ocupar el lugar de Roy, Rojo estuvo por convertirse en el que manipula todo, porque la edad es tan importante. Los adultos, lo que fue Roy en lo que se estaba convirtiendo Rojo, tienen el poder de manipular a los niños, adolescentes y ancianos, televisión, internet, religión. Los ancianos están en su última etapa de vida, los adolescentes son influenciables y los niños apenas están aprendiendo, tal vez Roy, que ahora se encontraba en su última etapa de vida. Se dio cuenta de sus errores, por ello estiró el brazo hacia la pantalla que mostraba Amarillo siendo atormentado, también tocó a Rojo, como si le pidiera que se detuviera. Que no siguiera sus pasos. Pero Rojo, en el capítulo 4, justo antes de pasar a la edad adulta, se dio cuenta de cómo estaban las cosas, de la forma en la que ellos habían estado siendo manipulados por los medios. Antes de enterarse de la verdad, Rojo era un adolescente serio, amargado, se estaba convirtiendo en un adulto igual a los que aparecieron en el capítulo 6. Pero el enterarse de todo, probablemente lo hicieron una persona diferente a los demás adultos, diferente a lo que estaba destinado a ser, él tenía creatividad real, él quería animar el ambiente. Pero los demás adultos no querían escuchar, lo veían como alguien raro. Entonces llegó el tiempo de la verdad, el momento en el que Rojo estaba frente a la máquina que manipulaba a Amarillo. Al ver a Roy, en el anciano que se ha convertido, decidió alejarse de la máquina, encontró el enchufe y decidió desconectar el cable. ¿Y qué pasó? Él no se convirtió en el adulto que fue Roy, él continuó tratando de cambiar la mentalidad de los demás, trató de conseguir un cambio. Que las personas dejen de estar atrapadas en la influencia de los medios, él rompió el ciclo, terminó con ese círculo vicioso y, de esa forma, una nueva generación que podrá decidir por sí misma aparece.